¡Gente! Ahora mismo estoy teniendo un problema bastante gordo, la verdad. Y es que hace unos cuantos días me compré este pedazo de coche hecho de diamante. Como podéis ver, es un maldito coche Lamborghini, el cual me costó muchas, muchas, muchas esmeraldas. Pero claro, aquí viene el problema. Resulta que hay muchos aldeanos que quieren tener este coche, por lo cual las últimas noches han intentado robármelo de miles de maneras. Como por ejemplo, ayer mismo. Ayer por la noche intentaron robarme. ¡Uy, Dios mío, qué ganitas tengo de dormir! ¡Eh, un momento! ¿Qué has hecho eso? ¡Eh, mi coche! ¡Eh, vosotros, asquerosos aldeanos! ¿Qué estáis haciendo? Eh, nada, solamente estábamos mirando este coche. ¿Es tuyo? ¡Por supuesto que es mío! ¡No os acerquéis desgraciados! Una cosa, ¿por qué tenéis todos la cara tapada? ¡Eh, nada! Es que están haciendo una fiesta de disfraces en la aldea, ¿no te has enterado? ¡Ah, una fiesta de disfraces! Vale, ya lo pillo, eh. ¡Un momento, espera! La fiesta de disfraces fue hace una semana. ¡No, no me vais a engañar, eh! ¡Serán desgraciados, se han escapado! ¡No, no, no, ni de coña! No pienso dejar mi nuevo coche sin vigilancia. A ver, un momentito. Voy a recoger este hacha, voy a recoger este pico. Y no, hasta incluso me voy a hacer una maldita mesa de crafteo. Necesito un arma que sea súper potente. A ver, me voy a hacer unos cuantos palitos por aquí. Y voy a hacerme una espada súper rápido. No puedo dejar mi coche sin vigilancia, tío. Si no, va a venir cualquier aldeano y me lo va a intentar robar, segurísimo. Vale, nos hacemos una espada por aquí, perfecto. Y vamos a ver, ¡eh, un momento! ¡Hay otro maldito aldeano, no! ¡Fuera de aquí, desgraciado! ¡Me intenta pegar y todo! ¡Va y muere! ¡Hala, ya está a escucharme, malditos aldeanos! Sé que ahora mismo hay muchos de vosotros escondidos detrás de los árboles. O en cualquier otro lugar. Seguramente estáis esperando el momento para que me vaya a dormir y así intentar robar mi coche. Pero ¿sabéis qué? No vais a conseguir robármelo ni de coña, chaval. Voy a quedarme aquí rondando toda la noche y voy a estar vigilándolo sin parar. ¿Habéis escuchado, asquerosos aldeanos? ¡No lo vais a conseguir para nada! Y eso es básicamente todo lo que ha pasado. Me he quedado toda la noche vigilando mi coche. Para que así no viniese ningún asqueroso aldeano a robármelo. Pero claro, no puedo mantenerme así todo el rato. He podido aguantar una noche, pero seguramente no puedo aguantar otra. Así que se me ha ocurrido una pequeña idea. Vamos a hacer ciertos métodos para intentar convertir mi sótano en un garaje de diamante. Para que así podamos guardar nuestro coche de manera perfecta. Y para que así no venga ningún asqueroso aldeano a intentar robármelo. Pero claro, también el problema es que tenemos que intentar remodelar por completo todo mi sótano. Mirad, os lo voy a enseñar. Ahora mismo mi sótano se encuentra en una situación bastante deplorable. Fijaros en esto. Todo está completamente oscuro. Tenemos antorchas, tierra, también un poquito de hierro. ¡Ay, da asco! Así que tendremos que cambiar todo este agujero asqueroso por un maldito garaje increíble de diamante. ¡Súper reluciante! Pero bueno, vamos a ir paso por paso. Lo primero de todo es que tenemos que ir hacia arriba. Y antes de empezar con los métodos que vamos a hacer para intentar mejorar mi garaje al nivel máximo. Vamos a llamar a uno de mis colegas aldeanos. El cual sé que de sobra no va a intentar robar mi coche. Así que venga, vamos a llamar a Pablo. Y muy bien Pablo, necesito que vigiles mi coche en todo momento, ¿vale? Que no se acerquen ningún asqueroso aldeano. Ni aunque sea solamente para mirar, ¿ok? Ok, Jardín, tranquilo, no te preocupes. Pero una cosita, ¿qué me habías dicho que me ibas a dar a cambio? Ay, sí, te voy a dar todas las esmeraldas que consigan todo el trabajo de esta semana, ¿vale? ¡Perfecto! Entonces cuenta conmigo, te protegeré el coche sin ningún problema. ¡Perfecto amigo, muchas gracias! Bueno gente, vamos a ir con el primer método de todos para intentar mejorar mi garaje al nivel máximo. Lo malo es que cada método será más difícil que el anterior. Pero bueno, no vamos a preocuparnos por ahora. Vamos a ir con la manera número uno. Y es que vamos a tener que recoger este pequeño piquito que tenemos por aquí. Y no solamente eso, también vamos a coger este pico de aquí. Y este piquito de acá, el cual es bastante increíble, está hecho de arcoiris. Seguramente muchos de vosotros os estaréis preguntando que qué vamos a hacer exactamente con estos picos de aquí. Pues mirad gente, ahora tenemos que ir rápidamente a una cueva e intentar picarla de manera súper rápida. Para ver si así podemos conseguir la mayor cantidad de diamantes posibles. Tenemos que intentar hacernos mucha, mucha, mucha cantidad de bloques de diamante. Para que así podamos cambiar las paredes, el techo y el suelo de mi garaje. Así que venga, no vamos a perder nada de tiempo. También además vamos a ver qué habilidades tan increíbles tienen estos pequeños picos. Ya que os lo aseguro. Estos picos no solamente son picos bonitos, también tienen ciertas habilidades súper secretas. Por ejemplo, vamos a venir por esta cueva que tenemos por aquí. Ahora mismo podríamos utilizar este pico que tenemos aquí, que es de hielo, y este pico de aquí, que es de fuego. Estos picos la habilidad que tienen es que pueden picar de manera súper rápida, fijaros en esto. Puedo venir rápidamente a por este ore de iron y puedo picarlo de manera súper rápida. Pero claro, esta no es la habilidad 100% que tienen estos picos. También tienen una habilidad demasiado secreta y muy guapa. Por ejemplo, vamos a venir rápidamente y vamos a intentar matar a este pequeño zombie, ¿ok? Fijaros que ahora mismo este zombie tiene una armadura de policía. Supongo yo que será uno de los policías de la aldea, no os preocupéis. Porque ahora solamente nos basta con darle un pequeño golpecito por acá para que este zombie se congela y muera de manera instantánea. Vamos a probarlo con otro zombie que tengamos por aquí. ¡Ahí está! ¡Ven aquí desgraciado! ¡Pumba! Lo matamos de un solo golpe. Estos picos son demasiado fuertes, pero solamente os ha enseñado el pico de hielo. También tengo otro pico que es bastante interesante. Vamos a buscar otro zombie por aquí cerca. ¡Y perfecto! Tenemos uno por aquí. Vamos a venir por acá. ¡Pumba! Este pico puede matar a cualquier criatura de un solo golpe quemándola por completo. El cual también podemos aprovechar para matar animales y conseguir la carne cocinada. Pero bueno, estos picos son más de ataque que otra cosa. ¿Qué puede hacer este pequeño piquito que tenemos por aquí, de arco iris? Pues atentos a esto. Si utilizamos este pico en cualquier lado, os daréis cuenta de que no solamente selecciona un bloque. Selecciona nueve bloques al mismo tiempo. Por lo cual, si intentamos romper este bloquecito de aquí... ¡Pumba! Se rompen por completo toda la pared. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con estos bloques de aquí. Vamos a recargar. Ahí están. Lo malo es que tenemos que recargar de manera continua nuestro pico. Porque si no, solamente podemos picar un bloque y ya está. Lo bueno también de este pico es que no rompe ninguno de los materiales que tenemos por aquí. Es decir, que solamente puede llegar a picar la piedra. Los ores los deja completamente intactos. Así que podemos aprovechar este pico al máximo para intentar buscar diamantes de manera súper rápida. Y también podemos utilizar estos picos para defendernos en cualquier situación. Por ejemplo, vamos a venir por aquí... ¡Y objeto! ¡Mirad! Tenemos unos cuantos diamantes por aquí. ¡Madre mía! ¡Ni ha hecho aposta! Vale, vamos a venir por aquí. Vamos a picar estos riquísimos diamantes. Y vamos a intentar conseguir la mayor cantidad que podamos en el mínimo tiempo posible. Al final tenemos que darnos mucha prisa. Seguramente al aldeano Pablo cuando caiga la noche le dé bastante miedo estar cerca de mi casa. Así que tenemos que darnos prisa. En el momento en el que caiga la noche vendrán muchos aldeanos a intentar robar mi coche. Y eso obviamente no puedo permitirlo de ninguna manera. Así que venga, vamos a darnos prisa. Y después de estar más de dos horas picando sin parar, conseguí los diamantes que necesitaba. Muy bien gente, después de pasarnos horas picando sin parar ya he conseguido bastantes diamantes. Pues fijaros en esto. Ahora mismo tengo prácticamente todo mi inventario lleno. Así que va siendo hora de volver rápidamente a la superficie con Pablo. Y pasar directamente al segundo paso para intentar mejorar nuestro caraje al nivel máximo. ¡Buenas Pablo! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya he regresado de la mina. ¡Ay Dios mío Harded! ¡Menos mal que has vuelto! Han venido varios aldeanos con la cara tapada. Han intentado tocar el coche. ¡Eh! ¿Cómo? ¿En serio? ¡Maldita sea! Seguramente sean algunos de los aldeanos que intentaron venir ayer por la noche. ¡Ay Dios! ¡Qué desgraciados! ¡De verdad! ¡Tú tranquilo Harded! ¡Les he ahuyentado! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué les has ahuyentado tú? Vaya, bastante raro la verdad. Pensaba que te cagarías. Pero bueno, muchas gracias Pablo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que me cagarías? ¿Qué te refieres? Bueno, nada. Bueno gente, vamos a pasar con el segundo método de todos. Como os habréis dado cuenta, ahora mismo por aquí tenemos un pequeño bloque de diamante. Y es que como ya os he dicho anteriormente, ahora tenemos que intentar centrarnos en crear la mayor cantidad de bloques de diamante que podamos. Así que muy bien, vamos a venir por aquí y vamos a colocar la mesa de crafteo por esta zona. Ahora lo que tenemos que intentar hacer es colocar toda esta cantidad de diamantes por aquí para así poder craftear una buena cantidad de bloques de diamante. ¡Pumba! Ahora mismo tenemos 64, pero claro, para poder hacerlo todo de manera súper rápida tenemos que colocar muchos más bloques por acá. Y también vamos a empezar a pensar en que no solamente podemos cambiar las paredes y todo eso con bloques de diamante. También podemos cambiar otras cuantas cositas, pero bueno, eso ya lo veréis. Ahí va, parece ser que no tengo diamantes suficientes. Bueno, no pasa nada. Vamos a venir por acá y vamos a intentar repartir todos estos diamantes de la manera más justa que pueda. A ver si así puedo craftearme unos cuantos bloquecitos más, claro. Que si no vamos a estar bastante fastidiados. Tengo que intentar darme toda la prisa posible. Parece ser que Pablo es bastante valiente, mucho más de lo que me esperaba. Pero igualmente no puedo confiar 100% en él. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Eh, no, nada, no he dicho nada, Pablo. No te preocupes hoy. Muy bien, colocamos estos últimos diamantes por aquí. ¡Perfecto! Ahora ya tenemos una buena cantidad de bloques para empezar a cambiar por completo todo mi garaje. Así que venga, Pablo, quédate vigilando el Lamborghini, ¿vale? Yo ahora regreso, no te preocupes. Muy bien, gente. Ahora vamos a bajar por aquí abajo y vamos a irnos directamente a la zona de mi garaje. O bueno, mejor dicho, mi sótano. Pero tranquilos, que ya lo iremos cambiando. Seguramente os habréis dado cuenta de que ahora mismo todo se ve de manera súper brillante. Y es que me he tomado una pequeña poción de visión nocturna. Para que así podamos ver en la oscuridad sin ningún problema. Y que así nuestro garaje tenga una pinta súper brutal. Muy bien, vamos a empezar con todo esto. Lo primero de todo vamos a quitar estos pequeños raíles por aquí. Que llevan directamente a otra de mis cuevas. Pero ahora mismo solamente quiero utilizar esta cueva. Así que venga, vamos a tapar todo esto por acá con bloquecitos de diamante. Y vamos a empezar a quitar toda esta parte de la pared por aquí. Tenemos que esperar a que el pico se recargue por completo. Para así poder quitar la mayor cantidad de bloques posibles. Muy bien, ahora simplemente tengo que quitar esta parte de acá. Esta parte de aquí que también tenemos que quitar. Y estos dos bloques los podemos quitar con estos picos. Muy bien. Fijaros que ahora mismo estamos picando todo de manera súper súper rápida. Cosa que ya me habría gustado hacerla en un pasado, la verdad. Supongo que algunos de vosotros recordaréis que hace unos cuantos vídeos hicimos una habitación justamente aquí abajo. Para todos los aldeanos. Pues resulta que en ese vídeo tardé mucho en hacer todo mi sótano. Ya que no sabía que existía este maldito pico. El cual también recuerdo haber utilizado en otro vídeo. Pero vamos, se me había olvidado su existencia. Podría haber utilizado este pico sin ningún problema en algún vídeo anterior. Pero bueno, no pasa nada. No vamos a preocuparnos por eso. Por ahora voy a centrarme en intentar trabajar al máximo en esta casita. Vale, quitamos estos bloques por aquí. Perfecto, vamos a esperar a poder quitar estos. Y atentos gente porque nuestra próxima tarea va a ser muy complicada. Ya que tenemos que intentar convertir todo este maldito garaje de diamante. En algo que sea habitable perfectamente para nuestro coche. Y también tenemos que ambientarlo de manera perfecta. Para que así tenga un poquito de estilo para los coches y todo eso. Y también además he estado pensando en hacer algo como una sala de trofeos o algo así. En la que podamos meter cositas relacionadas con nuestro coche. Ya lo veréis, seguramente os encante. Muy bien, ahora vamos a quitar todos los bloques por aquí de manera súper rápida. Y de hecho ponedme por los comentarios, por favor, gente. Si vosotros haríais algo parecido por algunos de vuestros coches. Estoy viendo que gracias a los últimos vídeos que he hecho de coches. Muchos de vosotros han empezado a utilizar coches en su mundo de Minecraft. Lo cual me parece espectacular. Pero claro, me gustaría que me comentaseis aquí abajo en los comentarios. Si alguna persona o amigos ha intentado robar vuestros coches. Cosa que a mí me ha pasado, obviamente. De hecho, hace unos cuantos días yo tenía un coche súper guapo hecho de cobre. Y el maldito agüita me lo robó por completo. ¡Ay, Dios mío, agüita, cómo te odio! Así que por eso me compré este coche de diamante, obviamente. Ya que necesitaba cambiar mi coche por alguno que fuese bastante mejor. Y menos mal que he estado trabajando durante toda la semana para poder cambiarme mi coche. Si no, ahora mismo estaría bastante acabado. Imaginaros no tener un maldito coche de diamante. ¡Ay, Dios mío, qué horrible! De hecho, no sé si lo recordaréis. Pero también en este vídeo de aquí arriba. Encontramos un coche de diamante que le pertenecía a nuestro colega, al aldeano Mauricio. Por eso no quería involucrarlo. Y por eso he llamado a mi colega, al aldeano Pablo. Ya que seguramente Mauricio habría intentado cualquier manera de intentar robar mi coche. Y para eso no he querido invitarlo para nada en este vídeo. Nos queda bastante poco por terminar aquí. Y perfecto, ya hemos terminado por completo las paredes de mi garaje. Ahora solamente nos quedaría cambiar por completo el suelo. Así que vamos a venir por aquí con mi piquito favorito. Y claro, seguramente os estaréis preguntando, espero un momento, Harded. ¿Acaso estás pensando cambiar por completo todo el suelo? Pero si no tienes bloques suficientes de diamante. No, 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 tranquilos. Para poder cambiar un poquito más los colores de todo este garaje se me ha ocurrido una pequeña cosa. Y es cambiar por completo todo el suelo y el techo por bloques de concreto negro. Los cuales creo que van a quedar muy, muy guay. Y también vamos a poder variarlos un poquito con bloques de color azul. Ya lo veréis, seguramente el patrón os vale mucho, gente. Muy bien, ya tengo los bloquecitos por aquí, así que atentos. Voy a hacer exactamente el patrón que os he estado comentando anteriormente. Para eso vamos a tener que colocar bloques negros de esta manera. Así dejando un pequeño espacio de uno entre cada bloque. Para que así una vez que tengamos todo el suelo terminado, también vayamos a colocar los bloquecitos azules en medio. Y atentos, de esta manera nuestro suelo va a quedar de manera espectacular. Si habéis visto varios vídeos de construcción mío, seguramente os hayáis percatado de que a mí me encanta hacer patrones de este estilo. Ya que no sé por qué me da a mí que le da un pequeño estilazo súper guapo a todas las habitaciones. Ahora solamente nos quedaría cambiar el techo por aquí. Y de esta manera nos va a quedar muy, muy, muy poquito para terminar con la parte estructural de todo mi garaje. Pero tranquilos, que ya en el siguiente método que vamos a seguir para poder crear nuestro garaje, vamos a hacer técnicas de construcción y decoración muy, muy guapas. Muchos de vosotros ya sabréis que me he viciado bastante a decorar cosas en Minecraft. Así que tranquilos que os puedo garantizar que el garaje se va a quedar de manera espectacular. Y ¡pum! Va perfecto. Ya solamente nos quedan estos cuantos bloques por aquí. ¡Muy bien! Ya hemos terminado por completo la parte del suelo y la parte del techo. Así que gente, vamos a ir directamente hacia arriba. Y vamos a ir con el último método de todos. Pablo, ¿cómo estás yendo por ahora? Bastante bien, la verdad. Desde que te has metido en tu sótano no se ha vuelto a acercar ni una sola persona más. Ah, genial. Entonces todo va de maravilla. Pero oye, Jardy, tienes que darte prisa. Está empezando a caer la noche. Y yo ni de coña me voy a quedar aquí por la noche. Tengo cosas que hacer. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ay, Dios, es verdad! Madre mía, he cambiado el cielo por completo. Se ha vuelto todo mucho más oscuro. Bah, da igual. No te preocupes, Pablo. Voy a darme mucha prisa. Solamente me queda un método más. Y bueno, gente, para el siguiente método vamos a intentar limpiarnos el inventario. Todo lo que podamos. Ya que necesitamos tener la mayor cantidad de espacio posible. Aunque eso sí, me voy a guardar estos malditos picos ya que me sirven demasiado. Y atentos, porque ya os he dicho anteriormente de que este método va a ser mi favorito de todos. Mirad, por aquí tenemos un pequeño horno de diamante que lo que representa es que vamos a utilizar muchos objetos para poder decorar por completo mi garaje. Atentos, dentro de este cofre tenemos muchos surcles. Uno de ellos lo he colocado justamente por aquí, para que podáis ver lo que tenemos por aquí dentro. Tenemos muchos, muchos objetos tematizados. Es decir, que son de color azul o temática de diamante y todo eso. Además de unos cuantos objetos que tienen que ver con coches y todo eso. Así que muy bien, vamos a pillar este pequeño surcle por aquí y vamos a pillar al resto por acá. Así que ahora que ya hemos recogido todo esto, vamos a empezar con las decoraciones. ¡Mi parte favorita! Muy bien, lo primero de todo necesitamos colocar un pequeño tanque de gasolina para que así podamos recargar nuestro coche en cualquier momento. Aunque claro, tenemos que llenar todo esto de gasolina. Ahora mismo lo tenemos al 0%. Así que para eso he recogido este pequeño cubito de aquí. Que seguramente os estáis preguntando, Harder, ¿qué es este líquido? Pues atentos, esto básicamente se llama como fuelium o algo así. Pero realmente es gasolina, vamos. Este pequeño líquido vamos a tener que meterlo dentro de nuestro coche para poder mejorarlo. Así que venga, vamos a ponernos todos estos cubitos por acá y vamos a empezar a rellenar por completo todo el tanque. Ya que necesitamos tener toda la máxima cantidad de energía que podamos. ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está, gente! ¡Llegamos al 100%! Ahora atentos porque esto obviamente no va a ser lo único que vamos a poner. Fijaros. Ahora mismo puedo aprovechar este pequeño hornito de diamante que tenemos por aquí y lo podemos colocar por esta zona. También además voy a aprovechar y voy a colocar este circle por aquí. Vale, a ver, ¿qué podemos recoger? ¡Oh, sí! Estas pequeñas mesitas nos van a venir Nicky Pintado. También además vamos a recoger esto por acá, que es un pequeño despertador que es temático de color azul. Atentos a esto. Ahora podremos saber la hora exacta que hace. Bueno, ahora mismo no está 100% correcto, pero bueno, da igual. Lo importante es que decore de una manera perfecta. Muy bien, ahora vamos a colocar estos pequeños cofrecitos de diamante por aquí y vamos a colocar cuatro en esta esquina. Ya que parece ser que estos cofres no se llegan a juntar por alguna razón, pero igualmente quedan bastante bien. En estos cofres podremos guardar cosas como las herramientas y todo eso, así que bueno. Ahora vamos a colocar esta pequeña ducha por aquí. Ya que sí, necesito ducharme. Seguramente me pase mucho, mucho tiempo aquí en el garaje, reparando mi coche y haciéndole unas cuantas mejoras. Así que nunca viene mal una pequeña ducha para así refrescarnos de manera súper directa. Además, también vamos a recoger esta pequeña mesita, que es una mesita también que recogí en el catálogo en el que se encontraba esta cosita de aquí, este pequeño tanque de gasolina. Vamos a colocarlo más o menos por acá. Y ojito, que podemos hacer notas honda. También además podemos gastear otros vehículos, vaya, yo no tenía ni idea de esto. Pero bueno, poned por los comentarios qué otro vehículo os gustaría ver en un próximo vídeo. El comentario que tenga más likes lo tomaré en cuenta para un próximo vídeo. Muy bien. También además podemos rellenar por completo todo nuestro coche si cogemos esta pequeña manguera de aquí al lado. Además, dados cuenta, también hay una gigantesca línea que podemos estirar al nivel máximo. Ahí está. Hermano, qué guapo, parece ser que se pone roja cuando la estiramos demasiado. Bueno, 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 vamos a seguir con todo esto. Y muy bien, creo que podemos hacer cosas bastante interesantes con estos objetos que tenemos por acá. Atentos a esto, gente. Vamos a venir por aquí. Voy a colocarme un pequeño escritorio por esta zona. Ya que ya sabéis que yo necesito trabajar diariamente en todos mis vídeos. Así que si al final puedo tener una pequeña mesita para poder hacer mi trabajo, la verdad es que me va a venir súper bien. Vamos a colocar esta pequeña silla por acá. Y perfecto, ahora solamente queda colocar la cosita más importante. Supongo yo que ya vosotros ya sabréis lo que es. Y obviamente es mi ordenadorcito. ¿Cómo si no voy a poder trabajar? Obviamente, no soy idiota. A ver, vamos a colocarlo por aquí, teniendo mucho cuidado de no abrir esto. Y perfecto, ya tenemos mi pequeño escritorio 100% preparado. Ahora vamos a continuar con el resto de objetos que tenemos por aquí. Por ejemplo, me he dado cuenta que aquí tenemos un pequeño extractor de gasolina. En caso de que nuestro coche se abríe de cualquier manera, es bastante buena idea tenerlo por aquí al lado, la verdad. Fijaros, parece ser que si colocamos la manguera del coche hacia esta zona, podríamos empezar a extraer mucha gasolina en ese pequeño tanque, lo cual nos va a venir muy, muy bien, la verdad. También además vamos a colocar estos pequeños cajones por aquí, para que sí podamos guardar cosas importantes, como por ejemplo, estas mesas y todas estas cosas que me están sobrando ahora mismo. Ahora, también vamos a colocar una pequeña planta por aquí, que es un pequeño detalle que hago en todas mis construcciones. Y hay que recordar, como dice mi madre, una buena planta da vida a una habitación. Sé que es una frase súper ñoña, pero vamos, ¿qué le voy a decir? Las madres siempre tienen razón, ¿no? También además vamos a colocar esta pequeña mesita por aquí, para que sí podamos modificar bloques a nuestro antojo. Y también vamos a colocarnos un pequeño cofre de seguridad. Y hay que pensarlo. De esta manera podríamos guardar objetos súper importantes, como por ejemplo, los bloques de diamante que tenemos por aquí. Ya podemos dejar cualquier objeto de manera súper segura, que ya ningún maldito aldeano intentará robármelo. Ahora, solamente nos quedan terminadas las últimas decoraciones generales, como por ejemplo, este pequeño relojito por aquí, para poder saber la hora, además de ese pequeño reloj que tenemos por acá. También además vamos a colocar un cartel por aquí. ¡Ay, Dios mío, es gigantesco! ¡No, no, no! Un momentito, voy a colocarlo más o menos por aquí. ¡Uy, espera un momento! Necesito que sea un cuadro bastante guapo. Eh, bueno, ese me medio convence, pero no. Todavía no me termina, la verdad. ¡Venga, vamos, por favor! ¡Ahí está, perfecto! Este cuadro me medio convence, perfecto. Me he encontrado una pequeña silla que es bastante mejor que esta silla que hemos colocado anteriormente. Atentos. Esta silla sí que es una verdadera silla que hay que enviar. De hecho, esta puede girar y todo. ¡Ojeto! La verdad es que no está nada mal. Perfecto, me voy a quedar con esta silla, en vez de la que teníamos antes. Y también además por aquí al lado vamos a colocar una pequeña neverita, para que sí podamos guardar comida y poder quedarnos muchas noches por aquí abajo. Y ahora con esto, me da a mí que hemos terminado por completo todo mi garaje, el cual también hemos aprovechado para hacerlo súper habitable para nosotros mismos. Así que venga, vamos a darnos prisa y vamos a bajar el coche de manera súper rápida. ¡Ay, Dios, maldita sea! Pues bueno, al final ya hemos conseguido tener nuestro cochecito justamente por aquí. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cochecito tan guapo, Dios mío! No me puedo creer la cantidad de esmeraldas que me gasté para poder tener este coche. Y por si os lo habéis preguntado, sí. También voy a tener que pagar todas las esmeraldas del trabajo de esta semana al maldito aldeano Pablo. ¡Ay, Dios mío! Pero bueno, da igual. La verdad es que ese aldeano ha hecho un buen trabajo, así que bueno, gente. Vamos a subirnos a mi Lamborghini y espero que os haya gustado mucho este vídeo. Recuerda que aquí a la izquierda y a la derecha ya tienes otros dos vídeos que tienes que ver ahora mismo. Por favor, dale clic al que quieras. ¡Venga, vamos, claxon!